Esta es una historia que subió Clara Chía, que borró a los pocos minutos. Al final, todo este circo se aguanta por los derechos de televisión. Esto, ustedes creen lo que decíamos, es una indirecta a Shakira. Yo digo que es muy indirecta. Clara Chía le aburrió la canción. Vaya revuelo que se desató en las redes sociales tras el estreno de la nueva canción de Shakira en colaboración con el productor argentino Visa Rap, un tema que sigue creciendo como la espuma y en el cual le da tremendo revolcón a su expareja Gerard Piqué. Además de que tampoco le tuvo compasión a Clara Chía, por lo que las reacciones no se han hecho esperar. Resulta que Clara publicó una historia de pocos segundos, en donde, eso sí, el video fue silenciado, pero dejó a todos con las ganas de saber qué tema estaba bailando a esas altas horas de la noche. Muchos comenzaron a especular que tal vez ella estaba bailando estos pasitos al ritmo de la sesión número 53 de Visa Rap y la colombiana. Pero aunque no se sabe si esto fue una indirecta para Shakira, las redes sociales de Clara se mantienen vigiladas por muchos, muchos internautas, quienes quedaron con la boca abierta al ver estas imágenes, que podrían ser una contestación al temazo de la estrella del pop, pero todo ha quedado en simples conjeturas. Y se eleva como la espuma junto a otra publicación de la joven de 22 años de edad. En esta, ella comparte el emoticón, donde una personita está bostezando. ¿Será que ella a esa hora tenía sueño? ¿O quiso hacer referencia al aburrimiento que le provocó esta polémica? Sin embargo, muchos dijeron que Shakira le dio tremenda arrastrada a su ex y a la nueva conquista del empresario. Además, varios esperan que pronto el exfutbolista se pronuncie, mientras los memes, risas y demás publicaciones en tonos de sarcasmo no han parado por todo el internet. Obviamente el nombre de Gerard Piqué no deja de sonar. Gracias a esta, debemos decirlo, increíble y buenísima canción. El tema de Shakira con Visa Rap está repleta de indirectas muy directas para el futbolista, para su novia Clara e incluso para la madre de Piqué. El ex de Shakira por ahora está centrado en su proyecto titulado Kings League. Sobre esto es lo que han comentado en redes sociales. Una forma con la que también, de algún modo, él aprovecha que todo el mundo va a estar al pendiente de él. Y por eso él, en su cuenta de Twitter, publicó Mañana a las 21 horas, chup chup Kings League con todos los presidentes. La vida puede ser maravillosa. Pero esto no fue lo único, porque Gerard Piqué terminó su comentario con un emoji de un payasito. Esto coincide con el comentario que puso unas horas antes del estreno de la publicación de la canción de Shakira y Visa Rap. Gerard publicó en Twitter varios emojis relacionados con el circo, algo que muchos interpretaron como una referencia al revuelo que estaba causando el estreno de esta canción. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.